Duelo por equipos Todo listo, envíenlos hacia mí No se puede emboscar a todos Liquiden a los activos del CDP Granada, cubierto Enemigo ¡Atención! ¡HPXB hospitalizado! ¡Griper neutralizado! ¡Baja! 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 ¡Atención! Se aproxima un UAV hostil. Paquete de ayuda hostil encima. UAV aliado en camino. ¡Atención! HC-XD hostil avistado. Salón hostil detectado. BATERY MUERTA. BAJA. ¡GRANADA! Estamos perdiendo. Recuperen el control. HC-XD hostil en su zona. ¡GRANADA! WOA. BAGINA. BATERY MUERTA. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo encontré! ¡Gracias! ¡Se aproxima un RPG! ¡RPG! Enemigo aniquilado ¡Gracias! 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 ¡Se está moviendo! ¡Baja confirmada! UAV hostil avistado ¡HTXD hostil en su zona! ¡HTXD hostil en su zona! ¡Tempestad cargada! UAV hostil en su zona! UAV hostil en su zona! ¡Paquete de ayuda hostil encima! ¡Objetivo abatido! ¡Gracias! En hostil avistado. Desintegrado. Granada detectada. Enemigo a la vista. UAV en camino. HCXD aliado desplegado. Nos están dando una lección, Black Ops. Pónganse las pilas. Enemigo a la vista. Ha muerto. Se acerca un UAV de respuesta. Objetivos cumplidos. Preparen evacuación. Solo fuerza. Solo victoria. Tienen que entrenar más. Subtitulado por Jnkoil. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Patrulla enemiga! Enemigo aniquilado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!